Espero que tú no lo toco Ya sé, flipé No, no ¡Quítate, pinche! ¡Quítate, pinche estúpido! No Me quiere... ¡Ándale, pendejo! ¡No! ¡No! ¿Para qué abrí el hocico? Ahí está, ahí está ¡Lo estás tragando de ahí! ¡Quítate a la verga lo desadrede! ¡No! ¡No! Este puto estaba dando vueltas adrede ¡Pero por qué! ¡Pero por qué! No se ran. En el último segundo Ok ¿Qué es último segundo? En el último segundo En el último segundo ¡No! ¿Ves? Por hacerte caso ¿Por qué no me dijiste, gente? Bueno, vi ¡No! 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 De repente el pinche col hizo ¡Puf! Subió un pinche cuadrote de... ¡No! ¡No!